Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! ¡Suscríbete al canal! 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 Y van a soltar el rato Y como dice Uno Dos Y cuatro Ah, por ahí que algunos se fueron por la pinta Ahora sí viene la buena Y como dice Y una Y dos Y tres Aplausos, aplausos Échale Ah, por ahí Vemos que presenciamos Que por ahí ya se llevó a cabo El ramo, la lanzada del ramo Así que por lo que vemos ahorita Sigue por ahí, compañero Sigue por ahí la liga Estamos en lo correcto, ¿verdad? Mis chicas, ¿estamos listas? ¿Están listas? A ver, por ahí Para la chica La chica Suelta en la casa Las chicas En mi madre Las chicas Están con toda la actitud de la noche Por ahí A ver, ¿quieren zapatearle con guapago? ¿O quieren la viola? ¿Con guapago? Guapago Así que ¿quieren guapago? Vamos a escuchar ¿Quieren guapago? Pues vamos a zapatearle de la noche Así que chicas Bien atentos Porque nos vamos ¡Arriba de guapago! 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 Mírala, mírala, qué bonito, muy bonito, compadre, racita de cruces, échale, compadre. Y así se celebran las fiestas en el traje y en el hogar de cruces. Y estamos llevando a cabo las víboras de la mar. Zapatiendo los del hogar. Zapatiendo los del hogar. Zapatiendo los del hogar. Y hay lodo, hay lodo, hay lodo, pero aquí no bailamos ya. Lo bueno es tierra, que lodo. ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso! ¡Qué bonito que ellos se ven y se ven por acá! Fíjense cómo están ahorita, ¿eh? Por ahí se... Están bien llenos de lodo. ¿Verdad, compadrito? Comparito Elisao, ¿sígan amigos de los caballeros? Claro que sí, así que le ponemos... ¡Perritos! Le ponemos ahora a la noche otra vez. Por ahí, camaradas. Por ahí vemos que están saliendo los camaradas. Para el recinto de Magdalena, se me dio saludazo. Mire, compadre, mire, mire cómo siguen y siguen y siguen saliendo los camaradas. Yo sabía que no me iban a quedar mal para acá, mis compadres. Por ahí, compadrito. Camaradas, ¿quieren guapanguito o quieren la víbora? ¿Guapangazo o la víbora? ¿Quieren guapango? ¿Quieren guapango, güero? ¿Un guapangazo? Nos vamos al ritmo de guapanguito para que le zapatee y que no me le ponga... ¡Ande! Mire, compadre, mire cómo siguen y siguen llegando. Yo sabía que mis camaradas de por acá, de esta bella tierra, no me iban a dejar, solo, compadre. Así que para que le zapatee, ¡subamos al ritmo de guapanguito! ¡Vamos al ritmo de guapanguito! ¡Zapatea! ¡Échale, güero! ¡Échale, marricio, compadre! ¡Gobaritos! ¡Zapatea, compadre! ¡Échale, marricio, marricio! ¡Sombrero o callucho, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡No sería bonito! ¡Y nosotras somos los guapanguito! ¡Véngase! ¡Vángase! 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 ¡Échale huevo, correde! ¡Vángase! Que se vea bonito, que se vea bonito Sopleros arriba, 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 arriba Y así se bailan cruces, para la gente que sigue llegando Véngase, 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 véngase Que bonito, que bonito compadre Así se bailan la víbora de la mar, compita Por acá hay cruces, déjale compadre Ay, con hijo Y mis camaradas, así les apatean para cruces Sáquen abrigues a votar Ay, 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 ay Y directo a la luz de la mamá unibés De lo que quiero en él Véngase Esos aplausos Mixta Mixta, fórmense, fórmense Compadre, que era una víbora de la víbora mixta Comparito Miren compadre ¿Cómo están aventando al novio, compadre? Miren cómo les hay No lo vayan a dejar caer, compita Miren compadre Ya quedó más mojado que la lluvia, hombre Miren compadre Así se ven los camaradas, compadre Por lo visto, carlitos Quieren una víbora mixta Mixta Quieren una víbora mixta Les damos un lugar Así que acomodense Vamos a aventar musiquita No se dejen las mujeres, hombre Que los hombres les ganen A ver ¿Quién manda por aquí? ¿Las mujeres o los hombres, compadre? A ver A ver el grito de las mujeres A ver el grito de chiflidos de los caballeros A ver el grito de chiflidos de los caballeros Ay compadre Se me hace que este jade está Está 50-50, compadre A ver El grito de las chicas Ahora El grito de chiflidos de los caballeros Compadrito Para no meternos en este y el otro Sí ¡Vale, compadre! Llevamos 50-50 ¡Véngase! Y que se vea bonito ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hey! 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 Hay por ahí para el chico enamorado Que se vaya a la pista de baile Arrímale, güero Dale más rápido, güero ¿Te quieres? Comadrito Hicieron dos vibolas por ahí ¿De? Ya se hicieron dos mixtas, compadre ¡Eso! ¡Más genial! Dale, pase, 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 pase Y para que se vea bonito Todas y todos ¡Buen, buen, buen, buen! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 y con mano arriba, mano arriba, la chica, la chica, mano arriba, mano arriba, mano arriba, arriba arriba, 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 arriba. Y todo visto, ganadoras, sombreros y cachuches, arriba, 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 todo se dijo arriba, 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 arriba. ¡Vamos! Y como diría el Chapiro, ¡Veníse! ¡Hey! Y nosotros somos los verdaderos. ¡Veníse! Y del sol llevando a cabo la vibora esa. ¡Hey! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hey! 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 Para mis compadres de caballos, saludazos viejos. ¡Hey! 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 Para ti, mi amor, escribo este poema porque sé que tienes las virtudes en conocer que yo he soñado. Para ti, mi amor, que es en mi vida fe y consuelo, no sabes si no te gusta mentir, para mi corazón tú eres muy grande. Cuando te conocí, recuerdo eras flor en primavera, jamás imaginé que me quisieras, jamás pensaba ser dueño de ti. Para ti, mi amor, que es en mi vida fe y consuelo, no sabes si no te gusta mentir, para mi corazón tú eres muy grande. Cuando te conocí, recuerdo eras flor en primavera, jamás imaginé que me quisieras, jamás pensaba ser dueño de ti. No te conocí, no te conocí, no te conocí, no te conocí. Y ahí, cariño, cariño. Dígense, de verdad A ver compadre, hoy quedamos al ritmo de guapangazos Para que se inmes a patearle en esa noche De la música para se vale, invitarse vale de todo Se llama Lododicio, dice Hoy estoy viejo, cállale compita Ni dinero ni fama Las cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El amor de un buen caballo Y las ancas de una dama A loco de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en una escalera A un beco nunca le fallo Y a una dama lo que quiero Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El poste de una montona Y me gozara una dama Y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estaré ante mis novicios Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama A loco de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en una escalera A un beco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El poste de una montona Y que no estará una dama Y así ya después de muerto Y el cielo mi alma reclama Estaré ante mis novicios Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Ándale compadre Por ahí avanzamos Seguimos avanzando En esa ocasión compadrito Con los temas bailables Con los temas de recuerdo Por ahí estamos ya En la lectura final compadrito Se quedan en buenas manos Por ahí un momentito más Vienen por ahí Los hermanos león compadre Mientras tanto Carlitos En los personajes Yo me siento bien orgulloso De haber nacido en mi tierra Llama México compadre Para los que se sientan orgullosos Vamos a cambiarle de ritmo Vamos a bailar en esta noche Recordando y sintiéndonos Orgullosos de haber nacido En este En este nuestro México querido Hoy nomás copita Y échale compadre Saluditos ahí para toda la rocita De Gallos Grande Su padre que se dejó vivir Esta noche Me siento muy orgulloso De haber nacido aquí Desde que soy mexicano Soy un deseo muy feliz Yo sé que no es nada nuevo Lo que digo en mi canción Pero es que yo no gobierre Pero es que yo no gobierre No es el tigre de mi pasión México País México En ti Dos atlas, dos alegrías Llorando por tus tristezas Me alejaré en ti México País México En ti Y yo juro soy mexicano Y lo digo sinceramente Por supuesto Y luego seré Para los primos de Reynosa Compadre Échale Ocho, Karina Llorando por los primos de Reynosa Viejo Y yo supiendo todo es bien Y que se sufre también Solo un cobarde Yo sé que saldrá con bien Yo tengo dos brazos fuertes Un cerebro y un corazón Nadie me acompaña Y me da su bendición México País México En ti Dos atlas, dos alegrías Llorando por tus tristezas Me alejaré en ti México País México En ti Y lo juro soy mexicano Lo digo sinceramente Por supuesto Y lo sé Y lo juro soy mexicano En mi tierra hay un virgen Lleno de distintas flores Cada cual una mujer Con el alma de colores Con sus hombres no hay que hablar Todo el mundo los conoce Aparte que a mal Y no son un brazo de bronce México País México Con ti Dos atlas, dos alegrías Llorando por tus tristezas Me alejaré en ti México En ti México En ti Y lo juro soy mexicano Y lo digo sinceramente Por supuesto Pero no sé Tres atlas, dos alegrías Y lo juro soy mexicano 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 Es lo que digo en ti con el siempre Pero es que yo no gobierno Es el tirre de mi pasión México, país, México Con ti, me gozando en tus alegrías Llorando por tus tristezas No me lo encargo de ti México, país, México Con ti, lo juro soy mexicano Andro, digo, si tú solamente Por siempre lo seré Y arriba México ¡Risco! ¡A ver, compañero! Porque ahora la música baila ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, compañero? ¡Vamos, compañero! ¡Ándale! ¡Claro que sí, guay, querido! ¡Algo de los moviditos! Una bonita noche de baile, bailazo Vaya, seguí con los amigos Los del coronel Creo que sí, seguimos avanzando Avanzando con música bailable Música bonita Música norteña Ahí para todos los amigos Encuentra por ahí La pista de baile Claro que sí, para todos ustedes Para todos ustedes La siguiente, la siguiente canción Vamos a Seguirle enviando saludos Para ahí la racita que Se acerca por aquí a nosotros A pedirnos sus peticiones Espero que sí Enviándoles por ahí Nuestra música Nuestra música 100% norteña Con sus amigos Los del coronel Padre, compañero Por ahí que damos Saludazos de la noche Por ahí bien contento De que nos hayan invitado Recuerden, nosotros somos los del coronel Por ahí que sea gustoso De por ahí darle un like También a la página Estamos oficialmente por ahí Registrados en Facebook Como los del coronel Por ahí se viene Vamos a bailar cruces, compadre Chale Para ti, yo Qué bonito huerto Tiene flor de la alia Era mi amor El que la andaba regando Un abrazo y un besito Cada en cuando Cuando rendió Por mi gran corazón En tu jardín Me das una rosita Y que se llame Buenca Por la mamá Bonita Me dijo la vida A mí estoy solita Pero llena de ilusión En tu jardín Me darás una rosita Y que se llame Y que se llame Blanca Flor de la amapolita Me dijo la vida A mí estoy solita Estoy solita Pero llena de ilusión Carnitos Vámonos bailando Para ver cómo se bailan Ese tipo de canciones Para acá Vamos a ver Tenemos por ahí El resto, compadre Por ahí teníamos Varios días tocando Entonces queremos ver Cómo se rebotan Estas canciones Para acá, compadre Se llama El coco rayado Y para Toñín Saludazos también Que nos estaba pidiendo Por ahí el tema Nos vamos al ritmo De tema bailando Se llama Se llama El coco rayado Rico Ese coco que quiere luke La forma lo alcanzo yo Esa lupita Venga Ven que te voy a dar Ese coco sabroso Ven que te va a gustar Yo sí que, sí que, sí que, no Ese coco rayado lo quiero yo Yo sí que, sí que, sí que, no Ese coco rayado lo quiero yo Yo sí que, 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 sí Vení bailar sin sol, este ritmo sabroso, que traje de tu ton, que si que no, si que no, es de tu corra, yo te lo quiero. Si que si que no, es de tu corra, yo te lo quiero. Y en ese ritmo me lo traje, por aquí los corones, vengase. Ese conco que quiere Lumpel, me mal alcanzo yo, ese conco que quiere Lumpel, me mal alcanzo yo. Ahí Lumpita se ha marchado, ahora que voy a hacer, voy a bajar el conco, y no lo va a querer, que si que si que no, ese conco rayado lo quiero. Y en ese conco rayado lo quiero. Y en ese conco que quiere Lumpel, me mal alcanzo yo, ese conco que quiere Lumpel, me mal alcanzo yo. Lumpel, me mal alcanzo yo, ese conco rayado lo quiero. Lumpel, me mal alcanzo yo, ese conco rayado lo quiero. Y en ese conco rayado lo quiero. Y en ese conco rayado lo quiero. Y en ese conco rayado lo quiero. ah la verdadera el rey los momentos más por ahí estarán los hermanos león también con su música su estilo este notario también no tiene por romántico de todo el tránsito de los hermanos león así que los momentos más estará aquí con nosotros no no navegando en los trenes del sol ahorita muy linda encontré por la familia Martín y Salud en el diarra billetes de flor recorriendo las vías del tren cantado de aquella morena le compré un ramito para mí y al poner la moneda en sus manos a la indita formal dije así a la indita que vendes tus flores no vendas a nadie por dios el cantor de bolsito de troya su de toda maldita flor pero el tiempo y las horas de vuelta a otros rumbo me hicieron partir yo busqué la estación a la indita pero en cambio el tiempo perdí hasta que una señora gancía mis tristezas deseaban saber me entregó otra millete marchita y me dijo que está a su merced que en mi vida fue mi único amor se lo entrego al señor pasaje que en mi vida fue mi único amor seguimos abandeándole arrrrrr tiempo de blanco arrrrrr 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 por este tema de los perimos nosotros ya nos vamos ya nos vamos pero se quedan en buenas manos hoy en la canción estelar para cerrar con broche de órganos en mano león véngase hey 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 Con permiso, nosotros ya nos vamos, nosotros somos los del Coronel, para que nos sigan a la página, estamos como los del Coronel, para que nos sigan a la página, probando, 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 vamos a partir, partir, los que llegaron a la última, tranquilo, bienvenido, bienvenido, sean todos ustedes en esta bonita noche, felicidades, para los novios, maravilla, para visión, muchas felicidades, para ellos en esta noche, nos presentamos con ustedes, los amigos en esta noche, si ustedes quieren ver mañana esta noche para ustedes, vamos limpio muchachos, vamos, lo dicen, ¡Vamos! 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 ¡Saludos! ¡Saludos de todos! ¡Uno se ahorra, turban! ¡Hasta la consejo! ¡Fuego! ¡Hasta la consejo! ¡Go for! ¡llinger del complicated y apartado! ¡Hasta la consejo que numerense! ¡Roy! ROC! ¡Sobre! ¡E mas escuchado! a los amigos que ven a través de las diferentes plataformas digitales de las páginas de las familias y a los hermanos de honor su vestidito compadre su vestidito a los hermanos que ven a entrar gato a los hermanos de la tambora a los hermanos de la tambora nos salen de los hermanos de los hermanos de los hermanos de las familias que vengan por la vida Dale muchacho, toda la raza del cruce donde está el compadre Dale viejo, cada vez que la llevo a bailar Me rosa y me raspa compadre, me rosa y me raspa compadre Mis botines nuevos, ay compadre no bailes con ella compadre No mitos releves compadre, no mitos releves Le gusta bailar plegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar plegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora A ver viejo, esa noche, cuando la racita de caballo Un saludo para ustedes muchachos Y se vinieron viejo, hoy, hoy Que mi suegra no venga a bailar, se coloteadita compadre Se coloteadita compadre, se coloteadita Arrasa la cruz al muchacho Le gusta bailar plegado al ritmo de la tambora Le gusta bailar plegado al ritmo de la tambora Le gusta bailar plegado al ritmo de la tambora Le gusta bailar plegado al ritmo de la tambora Le gusta bailar plegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar plegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora Que mi suegra no venga a bailar, se coloteadita compadre Se coloteadita compadre, se coloteadita compadre Se coloteadita compadre, se coloteadita Me regaica mi chata, lo que mi chatita adora Le gusta bailar plegado al ritmo de la tambora Le gusta bailar plegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora Vamos a seguir una pañera compadre Vamos a seguir una pañera compadre Para que sigan amando la raza Invitamos a ir por allá a la parejita de enamorados Que se van a abrir La pizza se llama Este tema se llama Rimo de Macriquepenque Dale muchachos ¡Cayona compadrito! ¡Curriazo lejos! Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar En el botón de Tecuanas se salen a calentar En el botón de Tecuanas se salen a calentar ¡Ay, ay, ay! Iguana está fea Miren cómo se menea ¡Ay, ay, ay! Iguana está loca Miren cómo apelaba otra ¡Ay, ay, ay! Que se suelta el palo Miren que ya se subió ¡Ay, ay, ay! Que se mete al hoyo Miren que ya se metió ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Tenemos baritos! ¡La raza de tu lado de San Borracho! ¡Buenos! ¡Y así se! ¡Y el radio! ¡Uy! ¡Ey, ey, ey! ¡Vaya muchachos! ¡Vale, ándale, venga, se va al lado de San Borracho! ¡Vale, José! Una por igual a verde le dijo a una colorada Una por igual a verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra, pasaré la temporada Vámonos para mi tierra, pasaré la temporada ¡Ay, ay, ay! ¡Iguala topea! ¡Miren cómo se menea! ¡Ay, ay, ay! ¡Iguala tan loca! ¡Miren cómo abre la boca! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se suelta el palo! ¡Miren que ya se subió! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se mete al hoyo! ¡Miren que ya se metió! ¡Zó! ¡Cállate, compadito! ¡Zó! ¡Oye, oye, ay! ¡Eso es mucho hecho! Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar ¡Abronos! ¡Ya bailando el pollo! En el patio de temprana se salen a calentar En el patio de temprana se salen a calentar ¡Uy, uy, uy! ¡Iguala tan fea! ¡Miren cómo se menea! ¡Uy, uy, uy! ¡Iguala tan loca! ¡Miren cómo abre la boca! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se suelta el palo! ¡Miren que ya se subió! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se mete al hoyo! ¡Miren que ya se subió! ¡Dale muchachos! ¡Salud para el deseo para Miriam! ¡Órale! ¡Espera a los novios de esa noche! ¡Júzco Juan! ¡Júzco! ¡Júzco! ¡Espera a todas las racitas de la sierna! ¡A los amigos de la llorada de su padre! ¡Avamos! ¡A la raza de la llorada! ¡Avamos! ¡Los muchachos! Si quieres comer iguana, yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana, yo se las voy a agarrar En el patio y tapana se salen a calentar En el patio y tapana se salen a calentar ¡Uy, uy, uy! ¡Iguala tan fea! ¡Miren cómo se menea! ¡Uy, uy, uy! ¡Iguala tan loca! ¡Miren cómo abre la boca! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se suelta el palo! ¡Miren que ya se subió! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se mete al hoyo! ¡Miren que ya se metió! ¡No! ¡No besó! ¡Órale! ¡No besó! Porque nos alcanza compadre Salito para mi papá el marito Andale, claro, chico, compadre A todas las casitas, buenas noches Buenas noches, a todos los amigos En esta noche nos están acompañando Y pues bueno, es un gusto, es un privilegio Saluditos Para los gaitanes, a los amigos, a la familia Hinojosa De Perena Hola, compadre Que esta noche nos están acompañando Pues bueno, un gusto de estar aquí con todos ustedes Y enviarle la música norteña Y pues bueno, a todos ustedes en esta noche Comparitos, nos están solicitando los temas De las grabaciones de esa noche De los hermanos León Comparo Más viejo Ahora seguimos compasiendo con los corridazos Y todas las canciones que están solicitando Vamos a enviar este tema que está por ahí En las grabaciones de nosotros Se llama un gallo de Sinaloa Y no es porque yo les presuma Me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico Traigo ser y quita la muerte Y si dicen que me compran Lo busca la policía Se va pa' Estados Unidos Para perder esos días Los de área me persiguen Guarda y pasión, tren, permiso Se llevan la mejor parte Por si hay algún decomiso Los gringos nunca la queman La mayoría son macizos Yo traigo un cuaderno cortito Y una superar muy bonita Me limpia el día en el camino Y de ahí perdido me quita Si me veneno no aprieto Luego la muerte vomita Por si hay algún decomiso Tengo en el norte y oriente Porque nos han detenido Corrido con mala suerte Otros están en el sur Porque confían en la gente Si a alguno le quiere entrar Es peligrosa la cosa Cuando es el hombre formal Siempre cosecha y la goza Así se vuelve culebra Muy pronto calla la poza De las canciones que hemos grabado en vivo En el canal de YouTube MC Music Compadre se llama Amores fingidos Y dice más o menos así ¡Vamos a esa noche! ¡Soy compadre y todos los temas! ¡Te recuerdo compadre! ¡Esa noche se los presentamos! ¡Vamos! ¡Te recuerdo compadre! ¡La vecina bailadora! ¡Saludos, compañeros! ¡Saludos! Si supieran su parrita Cuántos días no ¡A la familia Lara! 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 ¡Es porque tú eres el viernes de mi vida! ¡A la familia Lara! ¡Saluditos para ser! ¡A la familia Lara! ¡Bienvenidos! ¡Japarrita! ¡Tú serás la consentida! ¡A yándale! ¡Correspondele a mi amor! ¿Para qué quieres amores sin giro? ¿Para qué quieres amores que tengan dueño? ¿Para qué quieres amores? ¡Chaparrita! ¡Chaparrita! ¡Todas las noches de sueño ya! ¡Dale, ándale! ¡Correspondele a mi amor! ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos a todos ustedes en esta noche Y vengase a hablar viejo Hoy no vamos Para que quieres amores tingidos Para que quieres amores que tengan dueño Chaparrita todas las noches Te enseño ya Dale, ándale Correspondele a mi amor Y claro que sí compadrito Vamos a presentar este tema Que está por ahí en todas las plataformas digitales De nuestro material discográfico Se llama Mañana Dios irá y dice más Pero muchachos, bailando esta noche Queremos ver a toda la raza bailando Queremos ver a toda la razita De cruces, compadrito Y vengase a bailar esta noche Ándale Bueno, ahí nomás no Vaya siempre parando con mi tag Tengo la lladera bien lista Perrota que la noche no es ahorita Le pido que no cuenten las ramitas Quiero tomar esta noche Hoy me quiero amanecer Con amigos al cielo Que no cuenten todos los camaradas Tenden carmen pa' la carne pesada Vamos a organizar la desbolada Usar la vida porque está secada Si se molesta el vecino Pues lo calamos también Para que se la ponen Cuida si vive una vez Por eso hay que disfrutar Voy a darle rienda suelta Y ya mañana Dios dirá Vaya siempre parando con mi tag Venga a la lladera bien lista Venga a disfrutar esa noche De buena música Para los hermanos León Para los seres Que son Vaya siempre parando con mi tag Tengo la lladera bien lista Para retecar la noche es ahorita Te pido que no falten las ramitas Quiero tomar esta noche Hoy me quiero amanecer Con amigos al cielo Que no cuenten todos los camaradas Tenden carmen pa' la carne pesada Vamos a organizar la desbolada Usar la vida porque está secada Si se molesta el vecino Si se molesta el vecino Pues lo calamos también Para que se la ponen Y ya se vive una vez Por eso hay que disfrutar Voy a darle rienda suelta Y ya mañana Dios dirá ¡Tele, compadre, 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 compadre! ¡Rosa, Nico! ¡Ándale! ¡Ándale, compadito! Avanzamos con más temas en esta noche Para que sigan bailando, sigan disfrutando de la música de los hermanos León, compadre Esta noche, aquí en cruce se baila, compadre ¡Y suena, suena! ¡Y dice! Eso, eso, todas las chicas solteras de esta noche se vinieron ¡Galá! ¡Fujujujuy! ¡Hey, hey! ¡Oh, oh! ¡Y arriba, arriba, arriba! ¡Hey, hey! ¡Que no ven a todas esas chicas solteras! Es buena cervecita para el que no ha desvelado Para el que no ha desvelado es buena la cervecita Yo prefiero un tequilita que es lo mejor para el hinchado Es lo mejor para el hinchado y hasta lo pasen seguintas ¡Gerreque! ¡Sólo eso tu parito Luis! ¡Gerreque! 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 ¡Gerre! 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 Yo digo que el aguardiente, por el que es un borrachador, borracha al presidente y también al gobernador, que requiere, que requiere, que requiere. Me encontré con la huesuda, sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte. Me encontré con la huesuda, sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte, que requiere, que requiere, que requiere. Me encontré con la huesuda, sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte, que requiere. Que regue, que regue Que regue, que regue Que regue, que regue Que regue Que regue, 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 que regue 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 ¡Eso! 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 ¡Pues va a las chicas! Esa noche, ¿los están acompañando? Es un gusto, es un placer que estén bailando cuando se va a ocupar esa noche. Pues bueno, el saludo, el saludo para toda la racita. Bien dicho, nuevamente a los amigos que nos ven a través de las redes sociales, de la página oficial de Espuelas y Caballos, de esta noche, comparito Juan Rogelio, para todos ustedes, compare, en esta bonita noche, compare. ¡Vamos a ver la música, la música de los hermanos León para todos ustedes! A los amigos de los corridazos, de los temas que nos están solicitando en esta bonita noche, comparito Gordo. ¡Vámonos a enviarle los temas que en esta bonita noche nos están solicitando! A los amigos de Poraycada, en la Encarnación, compare. A la familia Mandujano, que por ahí estuvieron hace rato. A los amigos por ahí de a caballo. Pues bueno, el saludito para todos ustedes. ¡Ándale por acá, saludos! ¡A para acá, para el viejón! A ver, compare, saludos. ¡Se les peló Baltazar, compare! Para los gaitanes y para los torres. A los hinojosas. ¡De Nahola, compare! ¡Ándale a toda la racita de Nahola que se dejó venir en esta noche, compare! ¡A ver, viejo, saludos! ¡Vénganse, vénganse! ¡Saludos! ¡Rápido, rápido! ¡Sí, sí, sí! ¡A la raza de caballo, muchachos! ¡Saludos por el tema de los dos vicios! ¡Estamos pendientes! ¡Saludos! ¡Saludos! Por ahí estaba pendiente el tema de la mujer casada. Para Angélica Navarro, compare. ¡Saluditos! A la raza de Nahola, muchachos. ¡A la raza de Nahola, muchachos! ¡Saludos! ¡Saludos! Por una mujer casada dicen que voy a ir a morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere ser Mente negra consentida rezó un hotel de ayer Si llueve a perder la vida dispuesto Dios la tendrá El chiamo que la tenía a mí no le pude temer Después quedó la tristea en mi lento para ver tu amor Andale compadito, andale a la risa de tuyo Andale con la familia susnita, a las noches de la noche Ahí no más Y luego no la va pidiendo, pero pues bueno Ahí está el saludito Con la familia susnita compadito Ahí no más Para borrarle el intento yo me la voy a llevar A pasar la temporada, después se las vuelve a dar Ya con esta y me despido con las hojas de Granada Y arriscante a mis amigos por una mujer casada Una mamá se abrí la boca que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa terminó por preguntarme Al saber quién es la novia ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega, eso no me importa tanto Yo te cuero para mi esposa, no para ti nada blanco Para que no me veas, me tientas Para que sepas por donde hay amor A mí no sirven, me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, viente mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti También dicen que eres fea, eso a mí no me interesa Porque nunca te he querido por tu curso de belleza Aunque fueras cacariza, para mí era mi princesa Por ahí dicen que eres flaca, eso ya me lo sabía Que alguna voz que no te quiero va a poner carnicería Si quisiera una gordita, creo que me la conseguía Me dijeron que estás fieta y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero y te mando a aniquilar Para que relampagues y temen la oscuridad A mí no sirven, me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, viente mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Vamos al ritmo de cumbia, compadre Ya estamos solicitando a las cumbias Algo por ahí que están las grabaciones De todas las fotogramas y guitarras que se llaman Comparito, nos vamos al ritmo, ritmo de cumbia Esa noche para que siga bailando A la raza de Tula Suena y dice Se llama y compadre Esa visita era mi compadre Me dijo compadre, no puedo salir Y la verdad que no me preocupaba Algo estaba pasando y no quería decir De repente me ganó la entrega Y por la ventanilla me empecé a asomar Pero la neta me quedé asustada Cuando a mi compadre le empezó a pegar Ay compadre, no se deje Dígame qué está pasando Porque le dan a los datos Si usted se va a respetar Ay compadre, ¿qué le digo? Gracias a mi coronavirus Mi mujer se ha convertido en un baño Dígame no quiero ya Pero ¿por qué compadre? Porque me ponía a barrer También al trapear Los tres de nadar Los niños bañar Ella se siente reina de rodar No me viene a cruzar Si me voy a respetar Y agarra de rodas Y no va a marrer Y a esta compadre Ya no sé qué hacer Hacía visitar a mi compadre Él me dijo compadre Ya no puedo salir Y la verdad que lo he preocupado Él no estaba pasando Y no quería decir De repente me ganó el interés Por la ventanilla me empecé a asomar Yo la neta me quedé asustada Cuando a mi comadre le empezó a pegar Y dice Ay compadre No se deje Dígame qué está pasando Porque le dan malos tratos Y usted se da rezar Ay compadre Que le digo Gracias al coronavirus Mi mujer se ha convertido en alguien Lo que ella Pero ¿por qué compadre? Porque me ponía a barrer También al trapear Los tres de nadar Los niños bañar Ella se siente reina de mi hogar Lo que me hago es pensar Pues si no hay de poder Me agarra la boca Que si no hay de poder Lo que me dijo compadre Ya no sé qué hacer Compadre no se deje Dígame qué está pasando Porque le dan malos tratos Y usted se da rezar Porque le dan malos tratos Y yo la madre que le digo Que hayas a coronavírus Mi mujer se ha convertido En alguien que no quiero ya Porque me ponía a barrer También al trapear Los tres de nadar Los niños bañar Ella se siente reina de mi hogar Que me gustó el trapear Si no hay de poder Que me agarra la boca Que si no hay de poder Y yo la madre que le dan Mi padre ya no sé qué hacer Vamos a cambiar Un poquito de ritmo compadre Vamos a presentar a un guapango Todos Que traemos para ahí también Las grabaciones Y quiero mandar también Un saludito a mi compa Para Rogelio, Ruy Fernández Y a todos los equipos de trabajo Y compadre Ahí le va su guapango ¡Órale compadre! Se llama Entre espuelas y caballos Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!